Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. La doble NAT es un tema crucial en las redes informáticas y suele ser la causa de problemas de conexión a Internet en hogares y oficinas. En este vídeo voy a explicar qué es, cómo puede afectar a su red y cómo dar una solución específicamente para el router HGU de Movistar. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarle a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. NAT, acrónimo en inglés para traducción de dirección de red, es una técnica empleada en redes para que múltiples dispositivos puedan compartir una única dirección IP pública en una red privada. Esto es común en redes domésticas, donde varios dispositivos como computadoras, teléfonos y tabletas comparten una única conexión a Internet. La doble NAT ocurre cuando hay dos dispositivos en su red que realizan la traducción de direcciones de red. Esto suele suceder si el router de su proveedor de Internet ya tiene la NAT activada y luego se conecta otro router que también tiene la NAT habilitada. El resultado es que su red tiene dos capas de traducción de direcciones de red, lo que puede causar problemas en la conectividad y la velocidad de Internet. A pesar de que hay varias soluciones a este problema, como el uso de rutas estáticas, la solución más simple y eficiente es poner el router del operador en modo monopuesto, también llamado modo puente para que sólo actúe como un puente entre su red e Internet. En el minuto 3 y 35 segundos de otro vídeo llamado HGU de Movistar, multipuesto versus monopuesto, puede ver en detalle todos los pasos para poner el router de Movistar en modo monopuesto. Dejaré el enlace a este vídeo en la caja de descripción. No obstante, si usted, por alguna razón, quisiera mantener las dos capas de traducción, entonces tendría que añadir la siguiente ruta estática en la configuración avanzada del router de Movistar para que éste supiera qué nodo es la puerta de enlace para alcanzar la otra red. En resumen, la doble NAT puede ser un problema que esté afectando su conexión a Internet. A pesar de que hay varias formas para solucionar este problema, la más sencilla y eficiente y la que yo le recomiendo es poner el router del operador en modo puente para que todo el peso de la red recaiga sobre su propio router neutro. Espero que este vídeo le haya sido útil y que pueda aplicar alguna de estas soluciones para evitar los efectos negativos de la doble NAT en su red doméstica. Muchas gracias por ver el vídeo.